muy buenas rindes como tu eslabón más débil y qué quiere decir esto que hasta la máquina mejor engrasada al final falla en algún punto pues ese punto en ti es lo que tienes que encontrar para mejorarlo para ir mejorando todo el conjunto porque esos eslabones más débiles van a ser los que hagan que tu rendimiento baje por muy bien por muy bien que entrenes o que tengas tus puntos fuertes si esos puntos débiles nos trabajas tu rendimiento no va a ser bueno y aquí una frase que dice steven con el que es no te elevas al nivel de tus expectativas sino que bajas al nivel de tu entrenamiento y cuando no entrenas esos puntos débiles ya sabes no está bien y qué puntos débiles hay pues pueden ser a distintos niveles a nivel físico emocional o cognitivo por ejemplo a nivel físico si no es persistente en esos entrenamientos si no entrenas físicamente lo suficiente no puedes esperar que en tu competición en tu partido en esa prueba tu cuerpo responda adecuadamente o a nivel emocional si no es capaz de gestionar esas situaciones de estrés de cansancio de ir perdiendo de no ir a tu ritmo al final tu cuerpo me lo va a trasladar y no vas a rendir al máximo o a nivel mental y cognitivo si no es capaz de verla la big picture la de pensar en escala de pensar en esa táctica de ver tu análisis de juego tu estrategia en esa carrera pues tampoco vas a rendir al máximo mira cuál es tu eslabón más débil y trabaja en él una de las cosas claves que suele pasar a nivel físico es que los deportistas no suelen centrarse en dos cosas una en cuál es su flexibilidad y su movilidad los ejercicios de movilidad de rango articular esos estiramientos ese trabajo de con la miofascia muscular no lo trabajan bien y al final su cuerpo pues no funciona bien y está relacionado con el segundo que es la recuperación si no haces tanto ese trabajo de estiramientos masaje dormir bien alimentarte bien al final no vas a conseguir asimilar esos entrenamientos si tú si tu punto débil es el físico o como veis dentro del físico hay muchos sub puntos que puedes analizar entrena tus eslabones débiles para que el nivel de tus expectativas y el nivel de entrenamiento se parezca y seas capaz de rendir al 100% en todo tu conjunto espero que os haya gustado este vídeo si no te has suscrito al canal ya sabes hazlo por ahí mira otros vídeos que son interesantes de alto rendimiento y a tope